Música Bueno, nos vamos sentando poco a poco después de este café que hemos tomado tan virtual, tan acorde con el tiempo Bueno, en primer lugar sí me gustaría agradecer a todas las personas responsables de este congreso por la celebración y éxito ya que podemos decir de cómo se está llevando del mismo en ese 12º, creo que es, 22º, ya le queda poco ante FAP y creo sinceramente que lo he dicho antes ahí que es muy necesario que no solo que se haga sino que se combine también con lo que es la fiesta en sí, con lo que es la gente de la fiesta que hace el día a día agradecer también, por supuesto, que hayan contado conmigo una vez más que ya llevamos unos cuantos aquí presentados y teniendo el placer, como ocurre hoy, de presentar una ponencia y miráis directamente porque me ha dicho Teresa que tiene un texto, una ponencia larga con lo cual vamos a ir rapidito para que no nos comamos el disco porque esto exactamente tenemos hasta la voce y media, ¿no? Puede ser un poquito menos para las preguntas y estas Bueno, pues vamos a hablar de Teresa, en primer lugar, de Teresa Bastardín Cantón que es doctora en Filología Hispánica, profesora del área de Lengua Española del Departamento de Filología de la Universidad de Cali es miembro del Grupo de Investigación Estudios de Gramática de España y América y actualmente participa en el proyecto de creación de un habla lingüístico-hipnográfico de Andalucía siglo XVIII su línea de investigación se centra en el ámbito dialectal especialmente referido a las variedades históricas americanas y ataluzas con publicaciones como Vocabulario Indígena, La Historia de Fray Bertantino de Sahagún en la colección Fondo Hispánico de Lingüística y Filología de la Editorial Viterlán y las comedias de José San Pérez entre el tópico lingüístico y la representación dialectal publicada por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cali con otras contribuciones en revistas nacionales e internacionales que pueden citarse, se refieren al estudio histórico del léxico en fuentes literarias, en la prensa y en la documentación de archivos como migración del léxico regional al español americano yo puedo seguir, la verdad es que no importaría y sobre todo porque es bastante importante saber con quién tenemos en frente para que nos lo conozca, por supuesto porque estamos hablando nada más y nada menos que desde que se va a estar vinculando la doctora Ángela Orgía que nos va a hacer en el día de hoy, pues, para hablar un poquito en líneas generales una exposición que revisa la presencia de las variedades lingüísticas andaluzas y americanas del Carnaval de Cádiz repasa la aparición de fenómenos lingüísticos, fundamentalmente léxico-sománticos del español americano en algunos de sus repertorios y sobre todo se centra en analizar las creencias y actitudes lingüísticas hacia las hablas andaluzas esto que algunos le llamaban la matria y su valor identitario en tres aspectos fundamentales el estatus lingüístico de la modalidad, la imagen que proyectan sus relantes y la consideración social de sus rasgos dialectales concretos en un primer momento, creo, vamos a escucharla y como es normal después con las preguntas y demás tiene la palabra la doctora Teresa y sobre todo, lo más importante, como siempre, disfrutar de lo que vamos a escuchar aquí estar atentos para poder después hacer las preguntas o al menos para quedarnos con lo mejor y con lo que a mí seguro será mucho variedad de andaluzas y americanas del español en las coplas del Carnaval Bueno, muchas gracias, Luis, cuatro generos, cuatro amigas de presentación, de propiedad también antes de comenzar, quiero dar las gracias a los organizadores y a los colaboradores del Congreso por esta oportunidad para mí es una satisfacción, una gran satisfacción poder participar hoy en un encuentro que analiza, pues, la manifestación más cultural, más importante de esta ciudad No puedo, además, iniciarme con la compañera de esta mañana después no veo antes de estar a la amiga pero sobre todo por compañeros que, por los que nos compartía, ¿verdad? Miguel Ángel, que al menos en el ámbito académico o al menos en el ámbito académico desde hacía cuantos 20 años, os puedo decir Debo reconocer, no obstante, que cuando me llegó la propuesta del profesor Ramos Santana, a quien agradezco muy especialmente de su invitación Sentí cierto y le diría bastante temor porque yo no soy especialista en Carnaval y lo poco que sé, pues, es de mi lengua, de la lengua española y de su dialecto En ello me voy a centrar ahora y por ello, además, quiero su comprensión y su disculpa por las misiones o por los expliches que seguro que podrá haber Es verdad que creo que la posición es larga, pero le pedí a mí que me interrumpa si me hicieron el tiempo Y lo último, le ruego que permita leer, cada día a pesar de los años que se han venido en un minero y de esa neta de las instituciones Bien, la conjunción entre el español y el carnaval de Cari en su conexión con América pasa por el reconocimiento de la variedad de dialectales de nuestra lengua Ojo podría hablarse, en este sentido, del sistema lingüístico del español de su norma estándar o de ese pretendido español neutro que nadie habla y que solo se concreta en la escritura Cuando se aborda el estudio de una manifestación oral declarada al gamero popular que ni siquiera se sujeta en su escritura a las convenciones de la legal ortográfica Ni siquiera podría hablarse, creo yo, de un español coloquial o familiar Saludé que se inscriba dentro de la propia estratificación interna de la modalidad diatrópica en la que estas obras se expresan que no es más que el andaluz Por eso ha habido que cada día en esto presenta una variación lingüística propia en el eje social o diatrático con razones de nivel de instrucción o por género, incluso por edad y en el registro o entero que habla, que es más o menos coloquial Parece claro que esta intervención debía centrarse entonces en el análisis, desde cualquier perspectiva posible, de la moralidad lingüística andaluza Quedaba por resolver, sin embargo, dada la temática de este encuentro la pasión de la aparición americana de este carnaval, nuestro andaluz y galicán Lo que desde un punto de vista lingüístico tampoco tenía mayor problema pues la impronta milional del español de América resulta innegable para el público general y para el especial estado de los comentarios del obispo Lucas Fernández de Piedra Aida en su historia general de la conquista del nuevo reino de Canadá a propósito de los hablantes de Cartagena y de India Tienen las citas en la diapositiva, no las voy a leer por no perder el tiempo O desde lo que proporciona, me refiero a esos comentarios, nuestros diccionaristas de los ciclos posteriores, del XVIII al periodo de Alfredo o de Vicente Salván en el XIX Bien, no lo hago como cita académica, pero sí voy a recordar que desde finales del siglo XIX en el principio del XX, es decir, desde los inicios de la ciencia dialectológica serán los propios bibliólogos los que comienzan a hacer precisiones a esta idea de Cartagena José Cuervo, Tomás Navarro Tomás, Montero Cigal y Américo Castro pues el parecido entre ambas modalidades, nataluzas y americana, resulta incuestionable y que aunque la polémica en el turno a esta influencia meridional se promovó hasta este siglo la documentación histórica por cuestiones demográficas, de sencillo social y estrictamente lingüística ha mostrado suficientemente la filiación andaluza de muchos de los dragos americanos y consecuentemente la formación de nuestra modalidad andaluza desde antes del inicio del descubrimiento de la comunidad. Esta comunidad de rasgos en los niveles fonéticos, monosintácticos y lésicos resulta harto conocida, pero me servirá ahora para introducir algunas de las cuestiones que luego trataré así a nadie se le escapa la comunicación seseante, el guieísmo, la entrevistación de F.I.L. alcalde o mi amor, ¿no? que dicen los caribeños o los señores más tirados de esa persona que implosiva o finales de sílabas de la S o de otra como tienen en la presentación el horno, la mosca o la mosca como tampoco lo de la galáctrica de basorda, la jota de mujer o la de la antigua o de la etimología de finicia latina humo, hacha, dame fuego, ¿no? por dame fuego o género, ¿de acuerdo? y se practican en estas y otras hablas en lo que se conoce como norma atlántica una norma que es global las modalidades meridionales, es decir, Andalucía, Extremadura, las canarias y sobre todo las tierras bajas de Andalucía como ninguno se extrañará tampoco de esa pérdida de pollo, pero a favor de ustedes en ambas modalidades, aunque el Andalucía cobre características muy específicas y muchos tendríamos paradigmas, ustedes se vayan, ustedes os vayan frente al ustedes se van de los americanos y le resultará ajena voces de claras tendencias meridionales en boca de los americanos, candela, vista como préstamo, cobija, recuerdo en las encobajadas, la maceta o el tiesto que ya Germán le consideran un andalucismo o el alcalcismo, ¿verdad? y no lo quise antes con el cachorro ni la expresión, en este apartado, de la expresión andaluza de moción americana que no se conocen o se practican en otras variables jurídicas hispánicas como papa, acorre con su etimología de hecho, porque batata, que siempre nos pareció más apropiado es un cruce con batata ni la preferencia, a lo de esta última, de Boninato frente a la época alevenia, frente a batata, en la caína ni, y esta sí, se confirma en registro carnavalesco el bujío en el nombre de la comorza de Déni el bujío, término con el que los galletanos nos referimos a lugares sucios, no mal acondicionados, etc. aunque su origen semántico fue el de la casa, la choza indígena aunque, y esto lo que claramente Magallanes, por más que Corón en otro resumen de los revistóricos considerara que se trataba de mitopónimos, yo no entredemos en definitiva, quedó secada en definitiva en definitiva, estos y otros ejemplos no harían, más que corroborar en cada suminitud entre otras modalidades por lo que cualquier análisis contractivo de estas manifestaciones de los culturales de la Navarra o en otro lado del Atlántico arrojarían a los coincidentes la propia localización, también en cuestiones de lengua en esta era de la información milical favorecería, sin duda, estos resultados con una extensión geográfica y social de estos y otros casos incluso más allá de las maneras implicadas recuérdese la palabra chapapote esa palabra náhuatl que todos aprendimos cuando desgaste del prestig y que anexó el profesor Hernández Guerrero entre las palabras que mola en aquel momento aunque sea más abundante la de procedencia americana fue lejos de decirse la norma peninsular norteña en el centro rector de la lengua española la norma atlántica ostenta hoy esa condición dado el elevado número de hablantes de la práctica pero que en esto sí quisiera insistir y en esto me voy a centrar a partir de ahora el carnaval como otras manifestaciones culturales de interés nacional y supranacional ha contribuido mucho por la aparición de voces, sentidos o expresiones que han dejado de ser desconocidas o que incluso han abandonado su condición local o suelecente para ser reconocidas y usadas en otros dominios lingüísticos y por la dignificación que en estas coplas se aprecia de una manera de hablar que se defiende y se reivindica en su condición diarrestal y que más allá de tópicos y exteriores tipo lingüístico se emplea para la expresión de los más diversos asuntos desde los más cómicos del delante hasta los de mayor profundidad cuestión sobre la que voy a hablar más tarde porque en el centro ahora en América y en su variedad en el camino como en otras épocas en las que los barcos cruzaban el Atlántico como en especie de flora y fauna productos o homicidios indianos dentro de los carnavaleros nos ha hecho conocer junto a sus referentes las voces americanas se acompañaron los grupos humanos el actuendo las letras o la música de agrupaciones bien conocidas la comparsa de Pedro Romero manucero cubano contenía ya en su propio nombre esta voz derivada propiamente caribeña fue la general española hispanica la de cacahuetes y en otra tabla anglésica cacahuates con Cuba se escuchamos los hongos caribeños tal como se anunciaba en su presentación que aportaba ritmo vacilón cuasón o divertido en la sección caribeña y resulta además llamativa que esta pronunciación la de bongo sea la propiamente cubana puertorriqueña y andaluza frente a la supuestamente más generada que recoge la caribeña que sería la de bongo esta voz además nos recuerda la aportación de otro importante grupo humano en América la de los claros negros con mayor presencia allí donde se requirió de mano de obra las plantaciones o minas y la de su lengua consecuentemente con un número más elevado de préstamos lésicos en estas hablas del carril también hubo y se ha hablado de ello y ya hoy estos días quiero decir agrupaciones dedicadas a la comunidad negra en calle y de nuevo se destacaron esta vez en el escribillo los instrumentos musicales las congas las rafas orgullos y las claras lo que venía a recordar las conexiones de la música del carnaval con América y en este pleno léxico a comprobar que este campo emocional de la lengua española es uno de los más representados por los americanismos pero sobre todo por los afronerismos del español y de América porque más allá del vocabulario nada de estas lenguas africanas ha permanecido en el español ni en el europeo ni en el americano aunque sí existió una interlengua también algunas lenguas sociales o criollas la de aquellos hombres de habla africana sobre el dispaje deficiente del español como es sabido esta manera de hablar por pronto caricaturizada lo que se llama la lengua de negro primero entre los portugueses en el cancionero generales que representan por ejemplo y luego por autores españoles sobre todo en el teatro en estas obras se muestra un tipo de habla a la que le falta presión verbal concordancia de género número hay continuos cambios de vocales normalmente cierres para voces cambios de N o Ñ por Ñ y recuerdo por ejemplo la ocupación de los ñánigos de 1950 y con una influencia de su lengua materna de sus lenguas maternas africanas y ya se ha señalado que estas pueden estar en el origen de la tendencia carnavalesca a la introducción o a la introducción de fragmentos en una especie de piquín casi incomprensible que sirvan otra vez por el tema de la chirigota y de esta exposición el ejemplo de los cubatas lo tienen subrayado que es un fragmento que dice Nancy, Plingo, 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 Plingo. Asimismo la tendencia americanista de los carnavales de estos años nos acercaron los chullos salabra de ocho años para el bolsillo y los ponchos mexicanos que caracterizaban al cholo del albicano bosque hecho a través para el indio mestizo y al chambáquilo antes habíamos conocido ya a los guafiros o jaraguaca para la persona rural o campesina y a los charros mexicanos con sabe voz baja resigna el jinete y nos sorprende o no nos sorprende esta caracterización camara a partir de los tipos más representativos de la vida rural y campesina como nos sorprende a los dialectólogos que sean justamente estas denominaciones las que nos proporcionen un mayor número de contrastes elécticos en el español de América incluso por la posibilidad de establecer límites dialectales entre áreas y por su parte los integrantes de Rancho Grande continuaban con los tipos mexicanos y se sentían orgullosos de la lengua compartida con referencia a la lengua común claro está aunque en su nombre apareciera otro de los andalucismos léxicos que mayor extensión ha tenido en América rancho marinerismo con extensión de su significado probablemente ya en tierras andaluzas de donde pasaría América o en tierras americanas costeras o en Andalucía será frecuente la ampliación y traslación de voces marineras al mundo terrestre piensa en amarrar atar liar atriar hacia la pata se inquiete botarate sobre esta cuestión voy a venir luego pero quisiera ahora traer a colación otra de las versiones de las versiones compartidas con América para la denominación de fin de constancia al término portivo ya con ese reconocimiento en el primer diccionario académico de la autoridad que dio nombre a la educación de Pedro Romero deportivo esta vez de tipo andalucía en cuanto a la referencia a la lengua si, esa que tienen ahí en la primera parte de la diapositiva en cuanto a la referencia a la lengua no tenemos tiempo para abordar en esta exposición la identidad lingüística en su conexión americana pero sí quiero recordar que a esta misma comunidad lingüística de hermandad entre ambos pueblos aluden los cubatas en su caso doble que nos recordamos Cariño donde además de la migración hacia América o de la música se expresa abiertamente son 500 años compartiendo el mismo idioma en cualquier caso esta es cuestión que merecería una investigación más detallada por las consecuencias sociales culturales incluso políticas que puedan tener en su grande saludo a la sangre de conquistadores a los hermanos de los españoles etc. por su parte los indios proponían este juego de palabras a partir de un americanismo semántico el de indio por referencia a los habitantes prehispánicos de América porque hasta antes había sido el indio de la India ¿verdad? tan americanismo semántico como el significado de incorporar a las voces tras el descubrimiento las palabras de verano o invierno y volviendo al carnaval y asumir innovaciones a la vez la repasación del 3x4 entre los carnavales ¿ya? que no parece coincidir por lo de nosotros más cerca de la celebración del centenario del descubrimiento aparecieron del imperio inca de la igueta guanajaní aunque poco aportaron lingüísticamente no así en el tipo en los ritmos con los instrumentos de los que nos familiarizamos otra vez con algunos de sus nombres como la quena con los charluas conocimos además el nombre de este pueblo amerindio que también lo era de su lengua y recordaré que uno de los primeros intérpretes españoles de lenguas amerindias Francisco del Puerto convivió con ellos un tiempo y lo puede echar lengua también llevaba a mí yo la que voy terminando con este apartado bueno, es cierto Juan Carlos Aragón oponía en la presentación de los americanos la banquilla de la caleta a las canoas indígenas una de las primeras realidades del nuevo mundo que llamó la atención de los expedicionarios recogida ya en el propio diario de Colón y si hay dudas porque puede deber ser sus copistas esta introducción también en una carta colombina heredad de San Carlos esta palabra que tiene el honor de ser la primera voz indígena caína que se incorporó a un diccionario de la lengua española el vocabulario de Román y el latín de 1425 tres años después del descubrimiento se diría perfectamente para explicar con el ejemplo de la comparsa el motivo fundamental del préstamo lingüístico la necesidad de nominación cuando las diferencias entre las realidades son tantas en fin hasta la pronunciación típicamente o más típicamente americana la del leísmo reilado de argentinos y uruguayos llegó la de caballos llegó con la agrupación ara-caracana y con ella el recuerdo de otras voces olvidadas ya para los europeos en ese sentido el de plata como dinero uno de los arcaísmos que perviven el español americano muchos otros restringidos podría decir y seguro que olvidados no es importante quisiera ahora sin embargo centrarme en uno de los aspectos lingüísticos del carnaval que considero por su relevancia social y cultural la importancia de la identidad lingüística andaluza que se manifiesta en sus obras analizo aspectos fundamentales en estos textos es decir la valoración de la variedad entendida como un todo es decir el concepto del andaluz como dialecto como lengua como habla de la valoración de sus propios hablantes y me entiendo sin embargo en algunos de los rasgos lingüísticos completos bien no cabe duda de que o así al menos me entiendo yo de que la modernidad lingüística andaluza son términos neutros y asépticos que algunos empleamos para evitar polémicas lingüísticas innecesarias en el dialecto del español ni el polimortismo de su rasgo ni el carácter compartido de algunos de sus fenómenos puede negar esa condición y su justificación histórica de su extensión perdón social y geográfica permite utilizar el texto nacional en el campo esta consideración de la traduccia como dialecto recogida ya en algunos escritores de escrimonónicos y lo han salido a leer bien nuestros autores de carnaval y en esto como en aquello la curiosidad de los modos lingüísticos peninsulares y su sujeción a la lengua nacional permiten equiparar el habla de los vandaluces con la de catalanes valencianos vasco gallegos pues desde esta perspectiva social poco importan criterios genéticos o de intercomprensión propios de lingüística y por el contrario nos interesan más sus implicaciones identitarias como vehículo sobre todo de comunicación capaz de expresar con precisión el pensamiento y los sentimientos más íntimos de la colectiva es cierto que no siempre y no todos han reflejado esta identidad andaluza en el modo de habla mucho más recurrente han sido en el carnaval otros motivos de carácter etnológico sociales o cultural en relación al medio natural físico andaluz de sus mares y sus campos la referencia a los árabes o al calor y el recuerdo a nuestros escritores y no encuentro referencia en letras fundamentales sobre Andalucía al dialecto a la andalucía como a los simios los cerros en la bautica en la cintura de la cintura pero sí hay otras que demostraron muy pronto esa conciencia lingüística o sociolingüística y lo expresaron en sus cortes la idea sobre la vida vernácula sobre la lengua materna que no se aprende en la escuela pero que resulta fundamental como instrumento lingüístico que refleja la naturaleza intrínseca de cada pueblo creo que ella intenta mostrar Antonio Malpin en el paso doble de en el que a propósito de autonomía y de lenguas oficiales aunque sin afán diferenciación y diferenciador afirma tener un dialecto que sin que nadie lo propague ni siendo cristiano vale este andaluz que no sale del corazón y considera con expresión recurrente en todo lo que se refiere a la convención de la espiritual interno de cualquiera puede estudiarlo aunque a ese andaluz le sobran lecciones porque hay que mamar así lo entendido también Francisco Villegas en el paso doble yo presumo de ser andaluz y más allá de polémica sobre su estado en mandaluz sobre la consideración del idioma dialecto que dejo a otros que en un dialecto lo dices tú o que no se cuestiona hablo en andaluz que es un idioma destaca explícitamente su capacidad identitaria como vehículo de expresión de los sentimientos del alma entre él eso sí vinculado a la manifestación de sus más profundos pesares frente a la burla que el asiento provoca en los no andaluzes y que en el paso doble es el alma de las expresiones que se dan de los pequeños de la gente que se cansa hablo de fatiga de desilusión y de trabajo hasta llegar hasta la propia identificación del dialecto con la pobreza con la miseria con la penuria de las tierras como expresa Martínez Várez en el paso doble Andalucía es un chiquillo de la milagrosa donde dice las solas letras que se comen cuando no hay nunca vamos a ser sobre este tópico no me puedo detener pero sí que este tópico del andaluz para expresar o que confiere mayor dramatismo a estos hablantes desfavorecidos de este tópico hay ejemplos del siglo XIX en la prensa pero sobre todo tal vez el ejemplo más conocido es el de de la carbonería quemada el progreso de la carbonería quemada es decir un andaluz capaz de expresar lo que termina no me lo puedo usar bastante bien curiosamente desde Andaluz que al estar estropiado para expresar el sentimiento y la cultura que no hacía la oficialidad no forma barrio de consignas regionalistas al menos en la mayor parte de las letras de hasta ahora barrio como ejemplo por su cercanía seronológica que está con elementos simbólicos como el himno la bandera y referencia de nuevo a la geografía a la historia o a los elementos sociales más significativos pero no a la edad la situación cambia en 2020 el desarrollo de un regionalismo representado a partir de su habla y es al carnaval de Pumpera Luque el pasador de los California ya tiene nombre para la bandera la Algonaita en voz de etimología árabe el ismánico o Andalicic según el tópico también que entre 400 que son sobre nuestras hablas el del analismo que piñe su vocabulario y su fonética aunque este adjetivo pues no identifique dentro de un punto de utilidad histórico a nuestra región en el paso doble se echa en falta la defensa de la tierra de la mente de los males y del habla también aunque esta defensa se piñe con el lógico a lo fonético pues ni llega a pasar a la lengua escrita y además por eso lo que caracteriza este discurso andaluz es un rabo un 2% de los chicos representados con ese verso final ¿no? con ese usted debe de callarse que ahora se va a hablar Andalucía repaso muy brevemente esto y me tiene cara ¿no? ¿cuándo? ¿cuándo? en ocasiones no? en ocasiones y a puesta de repetirlo casi no lo hemos llegado a creer tampoco han sido menos las voces que han intentado combatir estos tópicos mantenidos durante siglos sobre la imagen más cívica de nuestra región la de Charanga y Pandereta la de los toros y los tablados se han manifestado en los diferentes autores del carnaval en distintas épocas pasa con recordar en el paso doble nuestra Andalucía con esa referencia a la valentía más allá de la fiesta taurina o la más explícita de Juan Carlos Aragón contra esa imagen que se proyecta de Andalucía y con la que algunos Andalucía se sienten identificados en su paso doble de los que quieren ser y que luego recupera incluso la sinergia me centro bastante por su vinculación con el aspecto lingüístico en uno de los tópicos más conocidos el de la pobreza la incultura la falta de progreso de la acción lo que se traduce en el termo sociolingüístico en un análisis de el factor social de la tribuna suma adelante por razón de su expresión lingüística clase social nivel económico grado de instrucción y lo contrario la consideración de la variedad como propiedad de gente poco instruida pues no cabe entrar de que en estos rasgos de construcción en estos rasgos de construcción la caracterización lingüística pesa como cualquier otro y se identifica ¿no? y la manera de hablar de Andalucía se asoció a cierto trazo social y a un justicismo que provocaba la burla de los de fuera y del que era culpable el complejo de inferioridad de los andaluces mucho contribuyó en la consolidación de este tópico ¿no? el tópico típicamente costumbrista los años de Dicevchenko las primeras de género andalu hasta llegar a las películas folclóricas del siglo XX y muchos fueron también los otros de carnaval que compartieron esta imagen socialmente tan negativa sobre ellas se pronunció como hemos visto y llegan a propósito de lo que se llama las conoscuas de los andaluzes sobre cómo es la gente algunos años antes y de manera más explícita también embranjeros del pueblo oponían la gracia y el salero de la gente vaga la de la realidad de la pobreza o la cultura del machado sin embargo, en verdad en el terreno lingüístico los tópicos seguían ahí ampliados y su agrupación que representaba a los hombres del campo andaluz mantenía o parecía caracterizado por la comandaluces muy desprestigiado como este feo algo que también había utilizado en los hombres del campo todavía de la extensión de este de este tópico y de la aparición de piadas y que gracias a sus conocen todo andaluz y la ficción televisiva que ha dado cuenta Juan Carlos Garamón en el espacio doble de los dientes y los que critican recordaban que el andaluz es más que la gracia que los chistes y peligros más del indicativo y voy terminando se mostraban Martínez Arias ante la atribución de la blanda gusta a los personajes populares que los pobrecitos que se llaman del perro andaluz una muestra de que en estos últimos años algo en la percepción de nuestras aulas y en su capacidad identitaria había cambiado probablemente y le ayudó desde finales de la primera década del siglo aunque más tímidamente en 2009 se mide con esta llama en 2009 los máquinas de veras que no sólo mostraban rechazas que a la burla foránea sino que se mostraban orgullosos de su andaluz lo defendían como expresión más propia en 2009 los transganchadores cantaban con fonética andaluza su pasodobre con un rango fonético que había sido atribuido a niveles sociales bajo o a lo rural el ceceo las aspiraciones el ceceo la definición de la vida de hambre etc. y ahora que indicaban como señores en 2012 la serenísima cantaba en andaluz en caritano sobre su problema combativo estaba la cantora en andaluz comenzaba y en ciudadano se requería un andaluz lingüísticamente y no acoplicado han sido estos últimos años cuando el dialecto se convierte en la lengua de la reivindicación social de manera más clara en el verbo hecho grito de Martínez Ares con el payase que aquí ahora va la andaluzía de no se hace pegar que la configuración de esa esa lengua madre pesa todavía algunos tópicos ¿no? algunas ideas idealistas de teorías idealistas que buscan en el pasado lingüístico una señal de identidad ficticia cuando se presenta la lengua romana o a la árabe lo que viene a demostrar que hay cierta diferenciación todavía o cierta distancia entre los investigadores y la opinión general no especializada que tendremos que ir trabajando y salvando concluido y son las mismas como en otro ámbito de las ciencias humanas y sociales enorme es la cantidad de datos que el carnaval de Cádiz ofrece a la investigación filológica o dialectológica destacaré no obstante que la ciencia lingüística y social de sus autores sobre todo la cercanía con la realidad permite realizar un análisis actual único de los rangos lingüísticos más característicos y de su valoración social más allá de este tipo aunque algunos queden de una norma atlántica como he dicho antes que engloba modalidades históricas emparentadas y lingüísticamente coincidencia en muchos aspectos y que se ha convertido por razón del número de hablantes y por su cada vez mayor aceptación de la norma que rige hoy el futuro de nuestra lengua española muchas gracias y sobre todo por la paciencia muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 y que en esa expresión andaluza van a aparecer van a aparecer más o menos en la que van a aparecer rasgos diales y en el otro como aparecen las dos diales pero también con una afición social en redes populares o coloquiales pero se hace con conciencia yo creo que en el carnaval se hace con conciencia las coplas de carnaval que están publicando que están publicando que no sé no hay gente extraña por ejemplo y dice se lo cumplió desde el archivo lo que un uso si quieren reaccionar dirán la afición a lo coloquial pero se utiliza con conciencia de que se está haciendo esto tal vez a mi lo que más me llama la atención y me gustaría seguir investigando sobre ello en el carnaval en cuanto ha estado en cuestión además de la identidad lingüística es lésico el carnaval las coplas de carnaval las coplas de carnaval tienen un acervorésico impresionante que habría que revisar porque en nuestros diccionarios lo que tenemos sobre la modalidad andaluta es anticuado o no recogen toda la habla viva se basan en diccionarios anteriores en obras literarias etc. o si lo recogen incluso no aparecen por las marcas geográficas y sociales apropiadas entonces las letras es que a cada paso van encontrando voces, palabras acepciones que merecen una revisión para la construcción de futuros diccionarios y vocabularios de andaluz de andaluz actual esa es esa es mi percepción y luego creo que es muy importante eh antes mis compañeros nos utilizan también el carnaval en su aplicación ¿no? a la educación y es muy importante también lo contrario aunque no no puedan llegar a las clases el carnaval como fuente como fuente para tomarle el pulso a la sociedad y como valora ¿no? en mi caso él habla su habla y su capacidad y de detalles que yo veo claramente en este recorrido muy denso y muy rápido que ha cambiado ha cambiado bastante no sé si si le responde a tu pregunta que este va a callar bueno una una segunda más un momento dado por cerrado por cierto una audiencia para que nos vamos a llenar muy acertada con lo que se está buscando también con este congreso y con otra serie de cosas que la ciudad de Cádiz sea la candidata pues a ese décimo congreso de la lengua española ojalá sea una realidad y que voy a tener una buena carta de presentación también vamos a comenzar con esto así que muchas gracias Teresa y vamos a seguir con la ponencia que van a seguir diciendo igual Teresa muchas gracias gracias